Chihuahua Chihuahua tan bonito como sus atardeceres Y su suelo está bendito con sus hermosas mujeres Soy chihuahuense, lo digo con orgullo y alegría Es bueno ser un cuarense mexicano y gallardía Soy chihuahuense, señores, lo digo de corazón Con sus pueblos y su gente Chihuahua es mi adoración Me paseo por sus calles, por sus pueblos y sus ranchos Y me gusta amanecerme con mis amigos tomando Que lindos amaneceres me regala mi Dios Padre Con sus bellos horizontes mi Chihuahua inolvidable Soy chihuahuense, lo digo con orgullo y alegría Y es bueno ser un cuarense mexicano y gallardía Soy chihuahuense, señores, lo digo de corazón Con sus pueblos y su gente Chihuahua es mi adoración